Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuba Buyukustun. Desgarradora confesión de Tuba Buyukustun, no quiero morir. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Tuba Buyukustun, uno de los nombres estrella del mundo del cine y la televisión turcos, cayó como una bomba en la agenda con su última declaración. La famosa actriz sorprendió a sus fans y al público al decir, no quiero morir, en una entrevista privada. Tuba Buyukustun hizo llamativas declaraciones sobre su vida y su carrera en una sincera entrevista concedida a una famosa revista. Sin embargo, lo más llamativo fue su confesión sobre su miedo a la muerte. Buyukustun declaró que el miedo a la muerte la ha perseguido desde la infancia. Afirmó que algunos sucesos traumáticos que vivió de joven constituyeron la base de este miedo. La famosa actriz afirmó que sus problemas de salud también desencadenaron su miedo a la muerte. Afirmó que se cuida para llevar una vida sana, pero de vez en cuando el pensamiento de la enfermedad le agota. Afirmó que el proceso pandémico aumentó aún más estos temores de Tuba Buyukustun. La posibilidad de que sus seres queridos y su propia salud corrieran peligro durante el proceso epidémico hizo que la famosa actriz pasara noches en vela. Buyukustun declaró que su devoción por sus hijos también alimentaba este temor. Su profundo amor y sentido de la responsabilidad por sus hijas gemelas refuerza su voluntad de sobrevivir. En la entrevista, la actriz también habló del efecto de su carrera en su miedo a la muerte y dijo que su intenso horario de trabajo la ayudaba a olvidar estos temores de vez en cuando. Estar en los platós le da motivación para aferrarse a la vida. Tuba Buyukustun también habló de desarrollo personal y terapia. Explicó que recibió terapia durante un tiempo y que este proceso fue muy bueno para ella. Afirmó que la terapia desempeñó un papel importante a la hora de enfrentarse a sus miedos. La famosa actriz afirmó que la meditación y el yoga también ocupan un lugar importante en su vida. Afirmó que estas prácticas le ayudan a descansar la mente y el cuerpo. Las confesiones de Buyukustun tuvieron un gran eco en las redes sociales. Sus fans la colmaron de mensajes de apoyo y agradecieron la valentía de la famosa actriz. Muchos colegas tampoco quedaron indiferentes ante las declaraciones de Tuba Buyukustun. Especialmente sus amigos íntimos declararon que están de su lado y que siempre le apoyarán. Las declaraciones de Tuba Buyukustun también tuvieron amplia repercusión en la prensa mundial. La noticia apareció en los titulares y se convirtió en tema de debate en los programas de televisión. Estas confesiones de la famosa actriz también revelaron cómo el miedo a la muerte tiene cabida en la sociedad. Muchas personas expresaron que encontraron el valor para enfrentarse a sus propios miedos gracias a las palabras de Tuba Buyukustun. Esta declaración también se considera un punto de inflexión en la carrera de Tuba Buyukustun. Sus fans se alegraron de que apareciera en los medios de comunicación de una forma más sincera y franca. En la entrevista también se dio información sobre los futuros proyectos de Tuba Buyukustun. La famosa actriz dijo que está trabajando en un nuevo proyecto de serie y que en él interpretará a un personaje muy diferente. Buyukustun declaró que su nuevo proyecto también llevará rastros de su propia vida. En él contará la historia de una mujer que se enfrenta al miedo a la muerte. La famosa actriz también hizo sinceras declaraciones sobre su familia y su vida privada en la entrevista. Destacó que su familia siempre ha sido su mayor apoyo y lo importante que es para ella pasar tiempo con ellos. Tuba Buyukustun también expresó la importancia que concede a los proyectos de responsabilidad social. Afirmó que participa activamente en proyectos destinados especialmente a niños y mujeres. La famosa actriz también manifestó lo importante que es para ella la comunicación con sus fans. Afirmó que los mensajes que le llegan a través de las redes sociales son para ella una gran fuente de moral. Tuba Buyukustun también evaluó la evolución del mundo del cine y la televisión. En especial, compartió su opinión sobre el auge de las plataformas digitales. En la entrevista, la famosa actriz también fue preguntada por la moda y el estilo. Definiendo su propio estilo como sencillo y natural, Buyukustun declaró que sigue la moda pero que da prioridad a su propia comodidad. Tuba Buyukustun afirmó que le encanta viajar y que descubrir nuevos lugares y conocer diferentes culturas enriquece su vida. Al final de la entrevista, Tuba Buyukustun también compartió sus libros y películas favoritos. Dijo que disfrutaba especialmente leyendo libros sobre psicología y desarrollo personal. La famosa actriz también explicó su filosofía de vida. Afirmó que quiere vivir la vida al máximo y coleccionar recuerdos con sus seres queridos. Subrayó que los miedos forman parte de la vida y la importancia de afrontarlos. La confesión de Tuba Buyukustun, no quiero morir, tuvo un profundo impacto tanto en sus fans como en el público. Las sinceras y valientes declaraciones de la famosa actriz demostraron una vez más su fuerte carácter. Tras estas declaraciones de Tuba Buyukustun, sus fans aumentaron aún más su cariño y apoyo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!